hola amigos amigas buenos días buenas tardes buenas noches espero que se encuentren muy bien los saludo a su amigo félix hoy en este vídeo en tu sesión reclutare a félix seleccione algunas preguntas de las de repetieron repetieron repetir el rol muy difícil palabra repetir el rol vamos a iniciar con la pregunta primera pregunta por favor la primera que haces fuera de cámaras después del proceso de cámara y grabación generalmente ayudo en la tienda de turco y me ocupo de los negocios en el pueblo luego navego y reviso todos los comentarios en el vídeo cómo fue la idea de hacer youtube y qué emisión sentiste ver tu primer comentario bueno pregunta la idea de youtube fue una experiencia realmente diferente para mí porque youtube se convirtió convirtió en un medio importante para mí conocí youtube muy tarde y desearía haberlos conocido antes estaba muy emocionado cuando vi mi primer comentario en youtube y fue un orgullo me siento muy feliz para mí conocido gente limba como tú pregunte tú dos un dos tres pregunto dos porque no trabajas en realidad te gusta la cultura mexicana o solo lo haces por youtube me preguntaba para qué había hecho esta pregunta pero no lo he contestado no te preocupes vale a ver siempre he trabajado he tenido le he tenido la curiosidad por conocer la cultura mexicana y la latina en general actualmente con el youtube puedo conocer y compartir en mi canal un poco de mi vida y mis costumbres en mi país de hecho feliz es el nombre que más me gustó del idioma español pregunta 3 en donde va a trabajar nervés y tú feliz cuando se casen buena pregunta realmente buena pregunta lo decidiremos 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 muy difícil palabra decidiremos lo decidiremos cuando sea en la boda pueden cambiar muchas cosas en un futuro futuro pregunta 4 pregunta 4 hola pivix donde conociste a mervé reconoce en estambul su forma de ser tan extrovertida me llama mucho la atención pregunta 5 no quiero sonar impertinente pero me gustaría saber tu edad y la de tu novia no quiero sonar impertinente pero me gustaría saber tu edad y la de tu novia no se preguntó por la edad de las mujeres ¿vale? a una mujer no se le pregunta la edad pero aquí en secreto entre 26 y 28 no se le pregunta por favor no escucha a mi mervé ahora porque no entiendo español todo allá todo yo como yo no pregunta 7 pregunta si edad olaf delix desde chicago mi pregunta sería donde quiero vivir mervé después que se casen espero y sea la pregunta escogida buena bueno mervé ha decidido vivir en el pueblo inshallah espero no se arrepienta y cambie de opinión pregunta 8 ¿qué tal? muy bien ¿qué tal las clases de español? conseguiste el apoyo de profesores 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 es muy difícil para mi esta palabra profesores profesores no he tenido maestro espero conseguir uno pronto uno pronto para que mi español sea más fluido y así poder comunicarme con todos ustedes sería genial que ustedes me enseñaran pronunciación 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 de cada país mucho difícil palabra pronunciación 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 ¿qué es eso? pronunciación pronunciación esta larga palabra es este mucho difícil para mí pero mucho largo pronunciación de cada país todo pregúntame cuándo es la boda cuándo es la boda cuándo es la boda cuándo es la boda 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 Phoenix para cuándo es la boda y dónde vivieras cuándo ya estén casados ¿por qué? preparan preparan la mesa de regalos porque la boda es el próximo año inshallah ¿cuándo será la boda? todo siempre todo siempre todo siempre todo siempre cuándo será la boda la boda será el próximo año aún tienen tiempo para llevar los regalos le exigirías a Merve tu futura esposa a usar bueno después de casados dónde vivirán y si es en estambul a que te te di serías respecto al trabajo muy bien bueno pregunta realmente a mí me gustaría que ella no cursara pero es su decisión y le respeto prefiero vivir en mi ciudad que es más tranquilo porque estambul es más acelerada la vida con tanta gente si viviera en estambul trabajaría en los necesarios igual que Merve de hecho de hecho ella es experta en lo que hace si iba trabajando Merve de compartir el trabajo del hogar con ella si claro que la ayudaría a los quehaceres del hogar en mi ciudad no hay mucho trabajo como en estambul de hecho si ella gusta podríamos poner un ejercicio en lo que ella tiene experiencia cuando se casan van a trabajar los ve eso no creo que solo uno de nosotros va a trabajar pero si quiere trabajar puede trabajar no hay problema para mí porque hablar español que te motiva para hablarlo buena buena pregunta respeto buena me gusta el idioma y quiero hablar y entender para poder comunicarme con todos hola feliz saludo a tu familia y a Merve también mi pregunta es solo vives de los viedos de youtube porque no compras un automovil no porque no no barato aquí no estoy preparado para comprar coche ahora porque es muy caro realmente muy caro aquí tengo algo de trabajo fuera de youtube hola feliz te saludo desde mexico saludo desde aquí muy bien muchas gracias mi pregunta es cuando será la boda piensan en tener hijos piensan en tener hijos grande pregunta una buena pregunta de una buena señora muchas gracias para pregunta hacer un bebé es una gran responsabilidad para mí no estoy preparado para esto escuche no veremos juntos cuando se presente me estoy preparando para la boda del año que viene creo que deberías preparar tus regalos entiendo me en la costa una pregunta porque esperaste tanto tiempo para casarte si tu novia es tan linda y agradable muchas gracias como me como me bienvenido llama saludos desde california félix mis preguntas es no son solo para ti estas preguntas son para mervé también ok como creen que será su vida dentro de diez años algún día piensan viajar y conocer a sus seguidores donde irían a conocer primeras mashallah no uno pregunta hay tres preguntas saludos y familia mi pregunta es si lo que cosechan en su hogar es solo para consumo propio o venden alguna parte de ella que tengan buen día cosecha en el jardín para nosotros a veces esto no es suficiente porque somos una gran familia estoy satisfecho porque las verduras son naturales gracias para preguntas hola hola anesita hola felix me gusta tu canal muchas gracias esas son algunas preguntas que se me os surren os surren como conociste a mervé un donde vivirán cuando se casan dos cuántos años hay de diferencia entre ustedes tres porque te gusta el español cuatro y podría seguir haciendo preguntas pero por ahora es todo saludos y bendiciones no pregunta una porque cuatro preguntas hay aquí hermosa mujer me hizo cuatro preguntas bravo 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 para ti para usted mervé y yo tenemos nueve años de diferencia de edad no creo que la edad sea importante ¿crees que la diferencia de edad es importante para ti? en español sea convertido en algo importante para mí es bueno aprender un nuevo idioma tengo que aprender rápido para llevarme mejor contigo qué te parece hermosa mujer Alicia bienvenido felicidades por ser muy trabajador platica de cómo era tu niñez y tu adolescencia que hacías qué piensas de mi país méxico buena pregunta qué piensas de mi país méxico buena pregunta y debe tener una buena respuesta reconoci a méxico cuando estaba trabajando recuerdo la primera vez que oí hablar de la playa de cancún sabes tenemos una cuñada mexicana cuando empecé a ver series de televisión mexicanas me interesó mucho realmente la gente la gente me pareció cálida y amable mi hijo y los países latinos son muy importantes para mí espero poder visitar su país lo antes posible Inshallah os he un gran corazón por llenar muchas gracias para todos el mismo video con mi padre está preparado responde a cada pregunta escribiéndola en un papel para que no tengas que leer los subtítulos para tus muy bien cuidad por ahora bye bye con cincuenta mil visitas el mismo video con mi padre esté preparado cuidad por ahora